El concurso Iskali Lo-Fi inició con la presentación de tres bandas en sushi al patio, establecimiento de comida china creado por Mario Sánchez, vecino de la colonia Atlanta en Cautitlán, Iskali. Para seguir fomentando el comercio local, pues es también formar una red de distribución, de servicios y pues también de compañerismo entre ya sea negocios, personas que prestan servicios y en este caso pues las bandas también de alguna forma pueden darse a conocer y pues a todos nos sirve, me parece que es un buen proyecto. La idea de emprender el negocio de sushi surgió en junio de 2016 como un negocio familiar en el patio de la casa y debido a la demanda de servicio ya han ampliado su horario e innovado los platillos. Empecé a vender los fines de semana, nada más el domingo, entre amigos, activando las redes sociales, el Facebook, aprovechando el internet, a partir de ahí me empecé a hacer difusión, las personas empezaron a ir, llegaba gente de muchos lados, el lugar estaba escondido, poco a poco se dio para ir abarcando sábados, después viernes, después jueves y finalmente pues yo ya no dejé el trabajo en el cual me encontraba y pues decidimos lanzarnos ya aquí al local y pues así ya aquí tenemos ocho meses en el cual abrimos de lunes a domingo de 2 a 10. El síndico Juan Paredes indicó que la mecánica del primer encuentro de bandas consiste en llevar entre tres y cinco bandas a cada establecimiento, miembro de la guía del barrio, para activar la economía local y el impulso a jóvenes talentosos. Yo vine a complementar lo que es el Skylog 5, que es más que un concierto de bandas, más que un concurso de bandas de rock con música propia, es fomentar ese intercambio de talentos, ese intercambio de cosas donde tanto la gastronomía, la música, el arte, todo podemos conjuntarnos y si nos apoyamos mutuamente, si estos espacios que son de Gualtán Sky los abrimos y hacemos ese intercambio, vamos a crecer todos, van a crecer tanto las bandas con su música, tanto los lugares. ¡Gracias!